¡Hola! Ganadora de Idol Puerto Rico 2013. Después de ganar el primer lugar en Idol, ¿cómo te ha recibido al público? Pues gracias a Dios, el público me ha recibido muy bien. Mi página oficial de Facebook, Marileida Hernández Pagina Oficial, siempre me están escribiendo comentarios súper bonitos. Y en Twitter también, en Instagram, marileida__18. Siempre están apoyándome y pendientes a ver dónde es que voy a estar cantando y siempre comentando cosas bonitas para mi persona. Estoy muy agradecida por eso. Bueno, pues la relación no ha cambiado. Lo que sí es que ahora tenemos un poquito de más compromisos, tenemos los ajoros de vida, como llamamos en los puertorriqueños, ¿verdad? Pero la relación es al contrario, yo creo que se ha hecho más fuerte porque nos mantenemos unidos de vida, que esto es un campo bien fuerte y siempre estamos apoyándonos. ¿Y qué canción incluye en tu primer disco? Bueno, mi primer disco cuenta con 10 temas y tres de ellos son inéditos, que todo se ha escrito por otras personas para mí. Y 10 covers, que son casi de todas las canciones que quiero incluir en el disco. Tengo desde canciones de Laura Puccini, Lufthansa y Malú, hasta las inéditas, que la primera canción inédita que promocionamos, para recordar, fue escrita por Noel Charisse, que vengo desde la competencia y estuve en Sin Bandera, cuando yo subí en Sin Bandera, es por Noel Charisse, que fue la canción que estamos promocionando ahora, solo al comienzo, que ya pronto sale video musical, y estamos en todo eso. Mi nombre y Cristian Páez, el canador de la que me ha dicho, me escribió el tema La Vida Junta. Sí. ¿No puedes cantar un pedacito de una de las canciones que ha grabado para tu disco? Seguro que sí, le voy a cantar un pedacito de la canción que estamos promocionando ahora, solo al comienzo. Algo dentro de mí quiere salir, Y no hay nada que me tenga. Hay un fuego en mi interior que consume todo lo que soy, Esen la melodía de mi corazón que hoy te doy la canción Y presiento que eso es solo el comienzo Gracias Miraleito por recibirnos Gracias a ustedes por la invitación Y muy agradezco de formar parte de su Diario Viva Vagina En toda marcha, en toda prisa, no escapar de nuevo Se vivido, se durrido, están las negras llaves No me alugan hasta el final, pero al final no sé dónde estoy Yo no reconozco de nada de mi amor ¿Qué dará la evidencia de que en mis ojos me está pecado Lo que está pasando, que en esa vida con pecado Con pecado lo traigo yo Con pecado lo traigo yo La realidad, ya es hasta ahora, ya no estoy llegando Lo ha saturado y claro en nuestra historia Con pecado lo traigo yo Queda un poco más Queremos tanto tiempo por recuperar Se llevará la verdad, ya no estoy llegando 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 La verdad, ya no estoy llegando Se llevará la verdad, ya no estoy llegando Se llevará la verdad, ya no estoy llegando Pero la realidad, ya no estoy llegando Se llevará la verdad, 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 ya no estoy llegando